Música Capturados por homicidio dos integrantes de la población LGTBI Dos sujetos con detención domiciliaria fueron capturados por hurto a bucetas Paseo de olla terminó en tragedia en la Virginia Una menor de 13 años se ahogó en el río Risaralda 80 personas fueron desalojadas del centro comercial El Hueco Presidente Santos anunció en dos quebradas un equipo especial Para encontrar las víctimas de desaparición forzada Secreto Voces fue oficializado este lunes Israel Otoño precandidato a la alcaldía de Pereira Nosotros iniciamos unas obras y los pereiranos somos siempre muy de malas con el gobierno nacional Nos toca hacer el mayor esfuerzo a nosotros Y si nos ayudan con 20 mil millones, con 10 mil millones, con 30 mil millones Nos toca esperar hasta dos años para el desembolso Todo un éxito el lanzamiento de la campaña de Jaime Duque al Consejo de Pereira Hoy en la campana Ecos y comentarios de la visita presidencial este fin de semana en Pereira y el eje cafetero Y el deporte es Este fin de semana se jugó la quinta fecha de la Liga Águila Además a esta hora finaliza la segunda jornada del torneo de ascenso de nuestro país El resumen en minutos